Los hermanos Juan César y César Salamanca están ayudando a cumplir un sueño que el Valle del Guadalquil en la región cordobesa de Hornachuelos y Palma del Río se convierta en territorio de futuro de biodiversidad en equilibrio y con una economía sostenible. Ese camino lo transitan de la mano del cultivo de cítricos naranjas, mandarinas, pomelos limones Decenas de variedades locales, en peligro de desaparición variedades antiguas tardías y con un manejo de excelencia y coherencia con la naturaleza. Ecologistas militantes en 2011 comenzaron la conversión del naranjal familiar que en una de sus partes colinda con el mismo río Guadalquil y tras varios años de esfuerzo han logrado convertirse en ejemplo de calidad y honestidad en el cultivo ecológico de cítricos. Subética ecológica Estuvo con ellos desde su nacimiento y ellos ayudan cada día sin perder la ilusión también a construir Subbética Ecológica una familia que tiene las naranjas ecológicas Bio Valle como uno de sus productos estrella. Subbética Ecológica Alimentos por el Bien Común Subbética Ecológica Alimentos por el Bien Común Subbética Ecológica Alimentos por el Bien Común